Los Reyes han asistido este lunes por la tarde a la misa funeral en memoria de Fernando Gómez Acebo, primo de Felipe VI, que se ha celebrado en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid, también conocida como Catedral Castrense. Don Felipe y Doña Leticia han acompañado a la viuda, Nadia Lamandari y al resto de familiares y amigos del fallecido. En el acto religioso, convocado a las seis de la tarde, han vuelto a coincidir con Don Juan Carlos, que llegó a España para la boda del alcalde de Madrid y Doña Sofía, en una ceremonia religiosa a la que también han acudido otros miembros de la familia real, como la infanta Elena y sus dos hijos, Victoria Federica y Froilán, y la infanta Cristina. Fernando Gómez Acebo, primo del rey Felipe VI e hijo pequeño de la infanta Pilar, falleció el pasado 1 de marzo a los 49 años después de meses de lucha contra una enfermedad de insuficiencia respiratoria. El también sobrino de Juan Carlos I llevaba tiempo luchando contra esta enfermedad, que era crónica y en los últimos meses se vio agravada por una gripe A. Nació el 30 de septiembre de 1974 y contrajo hasta dos veces matrimonio. En sus últimas semanas ha contado con el apoyo de sus familiares, sobre todo de su mujer, así como su hijo Nicolás y sus cuatro hermanos Simoneta, Juan, Bruno y Beltrán.